Un, dos, tres, va Palmas arriba, palmas en alto Palmas arriba, palmas en alto Todas las chicas solteras Levantando la mano y todo bien arriba Todo el mundo haciendo palmas, palmas Agrupación Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Es adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Vivo tan enamorado pensando solo en tu carita tan bonita De amor Te quiero Un, dos, tres, va Palmas arriba, palmas en alto Palmas arriba, palmas en alto Todas las chicas solteras Todas las chicas solteras Levantando la mano y todo bien arriba Todo el mundo haciendo palmas, palmas Agrupación Bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Bonita Es adueñado de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Yo no sé Yo no sé cómo Yo no sé Yo no sé Gracias.